¿Cómo se dice escuchar en inglés? Oír. ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Gracias! ¡No me gris! ¡Gracias! ¡Seis! ¿Cuánto es 20 más 50 menos 9? Es 61. Correcto. Completa el refrán, barriga llena. Corazón contento. ¿Cuál es el país de origen del grupo Locomía? España. Correcto. ¿Cómo se dice manzana en inglés? Correcto. ¿A qué departamento pertenece Bagua? San Martín. Amazonas. ¿Qué parte del cuerpo humano tiene el hueso más pequeño? El oído. Correcto. ¿En qué país se encuentra el Gran Cañón del Colorado? Estados Unidos. Correcto. ¿Quién escogió la novela El Hablador? Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Correcto. ¿Cómo se llama la estructura de diseños concéntricos que representan la composición del universo y la naturaleza? Pasón. Mandala. ¿Cómo se dice juguete en inglés? Toys. ¿Cuál es el segundo apellido de Luciana Fuster? Guzmán o Beltrán. Guzmán. Correcto. ¿A qué departamento del Perú pertenece Warmey? A Paso. Ancash. ¿A qué se le conoce como la unidad básica de la vida? La célula. Correcto. ¿En qué mes se celebra el Día de la Cerveza en el Perú? Paso. En agosto. ¿Cómo se dice comida en inglés? Eight. Food. Food. ¿Qué planta es conocida por su capacidad para curar quemaduras? Paso. La Sábila. ¿A qué departamento pertenece a Bankai? A Angash. A Purimac. ¿Cómo se llama la capa exterior de la piel? Piedermis. Correcto. ¿En qué país se encuentran las ciudades de Verona y Génova? Italia. Correcto. ¿Cuál es la nacionalidad de la cantante conocida como la India? La India cubana. ¿Puertorriqueña? ¿Qué técnica artística implica el uso de materiales recortados y pegados para crear una imagen? Oricamia. Polar. En esta ronda. Los guerreros. Nueve respuestas correctas. Los combatientes. Nueve respuestas correctas. Está aquí, está aquí, consulta. Pregunta 5-8, pregunta 6-2. Las dos respondieron al mismo tiempo, Karen y Michelle. Pero me tocaba a mí. No, por eso, me tocaba a ti, pero con eso Michelle. Pero yo respondí. Eso es un reclamo. ¿Cómo la consulta? ¿Eso es válido, no es válido? No es válido. ¿Se va a dejar pasar o no? Lo que me digan ustedes. Pero yo respondí después, o sea, era lo mismo. No, primero respondió Karen. Claro. Si no, yo misma me retiro. Pero entonces, ya quitamos con las consultas, perdón. No es consulta, es reclamo. Es reclamo. Esto sí es un reclamo, pues, este... ¿Qué es esto? ¿Qué es desorden? Es que no, no es un desorden, Michi. Más bien, tú tienes que estar atenta al programa y saber cuándo te toca contestar a ti y no. Porque tú te estás metiendo en el turno de Karen y no debería ser válido que pase a ti cuando Karen no está contestando. Yo sí la contesté. Yo sí la contesté. Este es el momento en el que Cristian te hace la pregunta sobre los arandanos o los blueberry y él te incita y te lleva a responder. ¿Cómo que me va? Diciéndote con la mano. Sí, 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 sí. Pero, ok, yo te invito, Renzo, por favor, que mire la repetición cuando estoy con los ojos cerrados. Nunca veo a Cristian. Nunca veo a Cristian. No, pero en la acción que toma... Renzo. Pero no lo veo, estoy con los ojos cerrados. Renzo, primero estamos haciendo... El problema que esté con los ojos cerrados es lo que está haciendo Cristian. Pues, entonces, como fue en el juego anterior, hace el reclamo en el momento. El reclamo se hace en el momento. Es que esto ya ha pasado antes. Cuando contestan los dos, está mal. Y también pasó el día de ayer. Pato, pero igual nosotros hay cosas que no estamos reclamando. Pero, Mister G. Y tú eres el menos indicado. Por ejemplo. Un rato, Rosángelo, un rato. Con Elia. Ustedes el menos indicado de... Yo lo que no entiendo es que si es el Mister. Hemos hecho un reclamo de la dos oportunidades. No, no hicieron reclamo. Ya escucharon a Mister que dijo que... Rota de desempate. Vamos, chicos. Vamos, guerreros. Entiendo que se permite eso, ¿no? Vamos. Ah, ok. Ok, vamos, vamos. Yo también voy a hacer lo mismo. Gracias, Mister. Proceso mediante el cual el agua se convierte en vapor y se eleva a la atmósfera. Evaporación. Correcto. ¿A qué departamento pertenece Jaén? A Amazonas. Cajamarca. Deletrea correctamente la palabra llantén. Y-A-N-T-N. Comunidades de seres vivos que interactúan entre sí y con su entorno físico y químico. Ecosistema. ¿Cuál es el título de la obra de Shakespeare que cuenta en la historia de un príncipe de Dinamarca? Hablet. Correcto. ¿Cómo se llama la técnica de pintura que utiliza colores diluidos en agua? Acuarela. Correcto. ¿Cómo se dice correr en inglés? Run. Correcto. ¿Qué departamento del Perú pertenece a la provincia de Lauricocha? Huánuco. ¿Cómo se llama la molécula que contiene la información genética de un ser vivo? A-N. Correcto. ¿En qué océano se encuentra Hawái? A-Pacífico. Correcto. ¿Cuál es la primera ciudad fundada por los españoles en el Perú? Piura o Cusco. Piura. Correcto. ¿En qué departamento del Perú se fundó la agrupación de Cumbia Aguamarina? Chiclayo. Piura. ¿Cómo se dice llorar en inglés? Ah, es paso. Ah, cry. ¿Cuál es el proceso mediante el cual el agua cae desde la atmósfera hacia la tierra en forma de lluvia? Precipitación. Correcto. ¿A qué departamento del Perú pertenece Pisco? Ica. Correcto. ¿Cuáles son los órganos responsables de la respiración? Los pulmones. Correcto. ¿En qué continente se encuentra la formidiera del Himalaya? Americano. Asia. ¡Asia! ¿En qué año se produjo la batalla de Ayacucho? ¿1823, 1824? 23. ¿24? ¿Cuál es el personaje principal de la odisea? Anda. Homero. Ulises. ¿Cómo se dice escuchar en inglés? Oír. ¡Oh, Dios! ¡Tiempo! ¡Christian! ¡No me gris! ¡Christian! ¡6, 6, 7! Christian, tú no eres así. De repente la siguiente la sabía. Tú no eres así. Es que no le tengo paciencia. Vamos, combatiendo. Es una tormenta tropical con vientos fuertes que puede causar daños severos. Huracán. Correcto. ¿A qué departamento del Perú pertenece? Concepción, Cajamarca o Junín. A Cajamarca. A Junín. Menciona correctamente tres distritos de Lima. El Ince, San Miguel y Miraflores. Correcto. ¿Cuál es la capital de Egipto? El Cairo. El Cairo. ¡Eden! 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 Marino se considera el rey de los depredadores. Yo, ballena, tiburón. El tiburón. ¿Cómo se dice leer en inglés? Read. ¿En qué ciudad del Perú se fundó el Grupo 5? Macho. Yo, el Grupo 5, el Piura. Chiclayo. ¿A qué departamento del Perú pertenece el puerto de Pacasmayo? Ica. La Libertad. ¿En qué distrito encontramos el Puente de los Suspiros en Lima? En Barranco. Correcto. ¿En qué continente se encuentra el desierto de Sahara? En África. Correcto. A, B, grande, S, T, R, A, C, T, O. Correcto. ¿Cómo se dice cantar en inglés? Eh, sí. Correcto. Es un movimiento brusco y violento de la tierra que puede causar daños severos. Este es este terremoto. Correcto. ¿A qué departamento pertenece Ferrañafe? Chiclayo. Lampayeque. ¿Qué colores aparecen en la bandera de Australia? Australia es blanco, rojo y... ¡Aurelio! Blanco, rojo y azul. ¿En qué año se construyó el Palacio de Gobierno en Lima? ¿1.535 o 1.536? 1.535. Correcto. ¿De qué colores los zapatos se les sienta? Por el tiempo. En esta ronda, los guerreros, 10 respuestas correctas. Los combatientes, 9 respuestas correctas. ¡Eso es peculares! Hermoso. ¿Quién se retira, Lucelita? Sale Michelle. Michelle, ok. Gracias, Michi. Michi, me he hecho allá para que te cambien de equipo. Muy bien. ¿Quién es el autor de la novela Los Tres Mosqueteros? Paso. Alejandro Dumas, ¿cuál es la capital de Jamaica? Kingston. ¿Cómo se dice gato en inglés? Cat. Correcto. ¿Cuál es el animal terrestre más rápido del mundo? El guepardo. Correcto. ¿En qué departamento se encuentra la Casa Museo Mario Vargas Llosa? Paso. En Arequipa, ¿cómo se dice sombrero en inglés? Hot. Correcto. ¿Cuál es el líquido que se encuentra en los vasos sanguíneos y es el encargado de transportar el oxígeno a las células del cuerpo? La sangre. Correcto. ¿Cuál es el plato típico más popular del Perú en el mundo? El ceviche. Correcto. ¿Cómo se dice caballo en inglés? Horse. Correcto. ¿Cómo se denomina el proceso de crear una copia genéticamente idéntica de un ser vivo? Clon. Clonación. ¿Qué ciudad del Perú es conocida como la ciudad de los reyes? Vale, clon. En esta ronda, los guerreros, cuatro respuestas correctas. Los combatientes, ocho respuestas correctas. ¡Eta! Gracias, Piero. Gracias, Piero. Gracias, Piero. Gracias, Piero. Sal, sal, sal. Vamos. Vamos con los guerreros. Atento, Patricio. Tres, dos, uno va. ¿Qué ciudad del Perú es conocida como la ciudad de los reyes? Lima. Correcto. ¿Qué ciudad deletrea correctamente la palabra hierbas? H-I-E-R-B, grande A. Hierba. Hierbas. Te faltó la S. ¿Cómo se dice pato en inglés? Ay. ¿Pato en inglés? Ay, no. Tak. ¿Cómo se llama el animal que puede vivir en ambientes extremadamente caolurosos y tiene la capacidad de almacenar agua en su cuerpo? Ay. ¿En los desiertos? Ay, ay, el camello. Correcto. ¿En qué año se promulgó la primera constitución política del Perú, 1823-1825? 23. Correcto. ¿Cuál es el ave que es capaz de imitar sonidos de otros animales y objetos? Loro. Correcto. ¿En qué departamento se encuentra la casa de la Perrichola y Huancayo, Huánuco? Huánuco. A ver, un reclamo porque... Es un reclamo. Es un reclamo. Es un reclamo. Desierto y eso no estaba en la pregunta. Ajá. Por favor. Eso es una ayuda. Correcto. Muy bien. Vamos, Luis, el 33. Tres, dos, uno va. ¿Quién fue el líder del partido político Aprende el Perú? Víctor Raúl Aya de la Torre. Los habitantes de Paracas se dedicaron a dos actividades económicas importantes. ¿Cuáles eran? La pesca. La pesca y la agricultura. ¿Quién escribió el cuento Los gallinazos sin plumas? Paso. Julio Ramón Rivero. ¿Cómo se llama el conjunto de palomas? Bandada. Correcto. ¿Cuál es la práctica que implica estimular partes específicas del cuerpo mediante la inserción de agujas muy finas? Acupuntura. Correcto. ¿Qué significan las siglas B-C-R-P? Banco Central. Paso. Banco Central de Reserva del Perú. ¿Cómo se llama el protagonista de la obra Pantaleón y las visitadoras? Ay, paso. Pantaleón Pantoja. ¿Cuántas siglas bastien de la palabra construcción? Tres. Correcto. ¿Qué personaje es el cuerpo? En esta ronda, Los guerreros. Tres respuestas correctas. Los combatientes. Tres respuestas correctas. El juego ha terminado. Lo han ganado Los guerreros. Y si sale 200, no sale, no sale. Pero salió 150 puntos. El marcador. Los guerreros. Los guerreros. El marcador. Gracias por ver el video.